Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal Y bienvenidos a un nuevo video de Legends Bueno, no tenía planeado subir este video Pero me apareció en la feed el clip de 28 segundos Donde Wally West conoce a Rip Hunter Al final del episodio número 11 de la tercera temporada El canal TV Promos lo subió como un clip Y digo, ok, solo eso vamos a ver de Wally en el episodio de Legends Bueno, lo voy a ver, ya fue, todavía no vi el episodio Así que bueno, vi el clip Y se los quería compartir en el canal Este video va a ser un video muy cortito Más que nada, porque simplemente quiero que vean el clip De Wally conociendo a Rip Como sabrán, yo ya hice un video Comunicándoles de que él iba a conocer a Rip Y después se iba a unir a las leyendas Permanentemente en el episodio número 13 No en el 12, el de la semana que viene es el del 12, ok chicos Así que bueno Por si todavía no quedó claro, todavía no vi el episodio número 11 de Legends Simplemente vi el clip este en YouTube Del canal este verificado TV Promos Que siempre suele subir las promos y los trailers Y como quieran decirle De las series de DC Al instante de cuando terminan los episodios Así que bueno Quiero que vean el clip Porque es algo interesante, ¿no? Porque si no mal recuerdo Joe había dicho en el episodio número 9 De que Wally estaba en Camboya O algo así le había dicho a Harry Acá ahora mismo les pondré el clip de esa escena ¿Vieron? Bueno, él supuestamente estaba en Camboya Y en el clip donde lo vemos a Rip Hunter Reclutándolo al final del episodio número 11 Aparece que está en China O sea, what the fuck, no sé Hubieran, no sé Lo hubieran puesto en el mismo lugar Donde lo había mencionado Joe En el episodio número 9 de la cuarta temporada de Flash Para que tenga un poquito más de sentido Pero bueno, la verdad que no tengo idea Me dio mucha curiosidad el hecho de que Wally está meditando Como que le dice a Rip Hunter Sí, estoy acá meditando ¿Qué querés? Tomatela de acá Entonces, no sé Estuvo bastante bueno Personalmente me gusta mucho que Rip Hunter Sea el encargado de reclutarlo a Wally Ya se los dije en el canal esto Y también obviamente estoy muy emocionado Porque Wally se una a las leyendas Es Kid Flash Sabemos que mucho protagonismo No le dieron en la cuarta temporada Del velocista Escarlata Así que va a estar bueno verlo En la segunda mitad de la tercera de Legends Pero bueno chicos Este video es muy cortito Simplemente quiero que vean el clip De Wally conociendo a Rip Hunter Y como les dije En el capítulo número 13 Lo vamos a ver uniéndose a las leyendas Permanentemente Por el resto de la temporada Así que bueno chicos Como siempre Si les gustó Un like Suscríbanse Y nos estaremos viendo En la próxima ¡Chau! 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 ¡Chau!